...el backstage con Karen Schwarz, adelante. Cristian, gran final el día de hoy. Ya todos han hecho lo que tenían que hacer. Sin embargo, los Dávila, aún le queda esa oportunidad para que usted vote por ellos. Ellos son del equipo de Cristian Yipeng, Grupo 5. Ahora, siempre con el datito, ¿no? Grupo 5. Los Dávila han sorprendido noche a noche, siempre siendo tan auténticos y sobre todo, nunca olvidando su huancayo querido. Esta canción que han elegido es una canción que se llama Huancahualash. La han cantado ya en batallas. ¿Por qué la repiten para esta gran final? Porque creo que es un tema que identifica al hombre andino a toda nuestra fuerza, a nuestras ganas de hacer el Perú grande. Ese empuje que tenemos la gente de la sierra, la gente huancayo. Huancahualash, hombre fuerte, hombre generoso. Es una canción emblemática de la zona sierra, de la zona de nuestro Perú. Es para huancayo, pero también sobre todo, ¿no es cierto, Dante? Es para el Perú entero. Claro, porque dice, viva mi tierra, viva el Perú. Grito orgulloso a donde voy. Por supuesto, es también una canción para todo el Perú. Por favor, dime que en esta última canción me vas a hacer el pasito ese que me hiciste el otro día, ¿no? Espero que me salga, sí. Por favor, por mí. Cuando te toque, acuérdate de mí nada más. Ok, ok. Por favor, los Dávila, vayan al escenario. Gracias, Cristian, por tu guitarrita hermosa. Vayan, por favor, y a romperla. Muy bien, vaya. Qué felicidad haberlos conocido. Familia, bastante musical sobre todo, muy querida en Huancayo. Y a partir de hoy, en todo el Perú. ¿Cómo se sienten ellos de llegar a esta gran final? Vamos a verlo. Ellos son del equipo Crisandia y Ben. La voz generaciones para nosotros ha significado un reto muy grande, ya que venimos de una trayectoria también, lo que es en nuestra región. Así que ha sido una responsabilidad muy grande también para nosotros estar aquí. La música andena se debe de escuchar siempre, creo, a nivel mundial, así que hemos venido a dar a conocer este género, que es muy lindo, y espero que sea, pues, del agrado de todo el Perú y del mundo. Yo siento que nuestros sueños están empezando a cumplirse a partir de ahora, queremos llevar nuestra música, nuestra cultura, lo que es el Perú profundo a distintas partes del mundo. Yo quiero decirle a mi papá, que lo amo, que estoy orgulloso de él, y que es nuestra fuerza y es nuestro pilar para seguir adelante, es nuestra inspiración. Gracias a él, gracias a él, estamos logrando lo que estamos logrando y vamos a ir para adelante ahora. No tengo, no cabe en mi corazón, no cabe en mi cuerpo ese orgullo de compartir con mis hijos y decirles que los amo mucho. Totalmente orgulloso y, pues, que Dios decida lo que tenga que decir y seguiremos adelante con nuestra música y con nuestro arte. Última presentación, última canción en lo que será o en lo que fue esta voz, generaciones. Cerramos esta gran final con el equipo de Christian J. Penn. Se cierra la segunda ronda, cantan Juanca Wallarch. Ellos son Los Dávila. Vamos a escucharlos. De tal amigos, como en el mar, soy guancarino a donde voy, noble y sincero en la amistad. ¿Qué tal amigos, como en el mar, soy guancarino a donde voy, noble y sincero en la amistad? ¿Qué tal amigos, como en el mar, soy guancarino a donde voy, noble y sincero en la amistad? Sin mucho alarde yo soy así, canto mi guay no con emoción, bailo mi guay no con frerecí, sin mucho alarde yo soy así. ¡Siete! ¡He, he, 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 he! ¡Se vale, se vale! ¡Se vale! Sin mucho alarde yo soy así Canto mi huayno con emoción Bailo mi huayla con frenesí Sin mucho alarde yo soy así ¡Siempre! ¡Eh! 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 ¡Y que viva el Perú por siempre! ¡Gosa Navidad! Sin mucho alarde yo soy así Canto mi huayno con emoción Bailo mi huayla con frenesí Sin mucho alarde yo soy así ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Sálvate a Dino! ¡Vamos! ¡Cristian y el Té! ¡Evite yo! ¡Viva mi Dios! ¡Viva mi tierra, viva el Perú! Grito orgulloso a donde voy Sin mucho alarde yo soy así Canto mi guaito con limos Viva mi tierra, viva el Perú Y estoy orgulloso a donde voy Soy mucho alambre y yo soy así Bailo mi guaito con frenesí ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Nodizuka! ¡Rivi! ¡Rosa la vida! ¡Y que viva el Perú! ¡Los Dávila! ¡Qué bonita manera de cerrar la voz generaciones con esta presentación! Gracias Don Dante, mi admiración y mi respeto siempre Gracias, gracias al elenco de baile, por favor, al elenco de baile Peruanísimo, arte y cultura, gracias chicos Un espectáculo como siempre De nuestra música, de nuestra cultura De gente, de gente linda, de gente buena De gente trabajadora, de gente luchadora De gente que congrega para celebrar De gente que, que vale, que vale un Perú Que vale un Perú, que vale un Perú Todos tenemos derechos Pero también, también tenemos que ser conscientes que hay que trabajar por el país Hay que sacar este país adelante Y si hay diferencias no vamos a poder Hay que unirnos y encontrar las maneras Hay, hay brechas, es cierto Pero hay que trabajar, hay que trabajar Gente buena hay en este país Y esa es la gente que tiene que empujar y salir adelante Y termino diciendo que queremos paz Siempre, siempre queremos paz Ok, Dante, compañero, familia, ¿dónde está Cristian? Que siempre está ahí con la... Deja ahí la guitarra, por favor, en la silla Y acompáñanos Se presentó tu papá y tu hermano Pero ya has venido tantas veces que te incorporamos Por favor, maestra Eva, su devolución Para mí ustedes son unos artistas de mucho respeto De mucho respeto Que vienen luchando año tras año Para lograr un objetivo Y espero que este objetivo Sea siempre difundir la música de nuestro país De nuestro país, de nuestro Perú profundo Que lo necesita y que lo merece Muchísimas gracias a ustedes, señor Gema Gracias, maestra Tony Mimi Dante, de verdad Nos sentimos tan orgullosos Y agradecidos de haber estado con nosotros Aquí en La Voz Generaciones Y que ha crecido O sea, este grupo Ha nacido aquí En La Voz Generaciones Te deseamos muchas bendiciones Que Dios siempre los acompañe Y de verdad Que eres el orgullo Nuestro peruano En todo el mundo Así que los felicito Gracias Gracias A los Ávila Que desde un inicio Han defendido Este género Entraron Lo batallaron Lo lograron Y están en una final Cristian Gracias Gracias por Por haberme dado ese honor De tenerlos en mi equipo Por su sacrificio Su esfuerzo Y por dejar ese mensaje A todos nosotros los peruanos Aprender a amar A nuestra música Aprender a respetarla De la manera que ustedes los hacen Y de verdad que No tengo palabras Que sea lo que Dios quiera Que el público vote Por sus favoritos Siga votando Siga votando Pero Para mí mis favoritos Son ustedes Gracias Gracias Es difícil Tengo que seguir avanzando Y esto se va acabando Siga votando Todavía tiene tiempo Siga votando Karen Sé que ya estás Con las otras dos generaciones Por favor Te invito al escenario Para que vengan Los Chacaltana Que vengan Las Rosas de Guadalupe Por favor Dávila Unos pasitos A su derecha A su derecha